Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a YouTube y a Twitch, que estoy en Twitch ahora abajo, lo tienes ahí en la descripción, ahí abajo, lo tienes Y también tienes las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, toda esa mierda, lo tienes ahí también Gente, segundo gimnasio, día 2 para mí, día 2 para mí, a ver qué tal nos va, a ver que los controles los pille de nuevo, perfecto Nah, locos Llegando a la ciudad, ¿cómo se llamaba esta ciudad? Ni me acuerdo Ciudad Altarea o algo así se llamaba Es bonita, eh, me parece bastante bonita Altamía, hay un café por aquí, maquinitas que dicen esta gente Las flores son increíbles Me encanta sentir la brisa Eh, aquí hay una grafitera de estas ¿Qué estatua tan inquietante? La estatua de su flora parece afligida por algo, ¿crees que refleja las tribulaciones de su autor? Bueno No sé ¿Os podéis mover a más de un FPS? Pregunto Uy, mira qué piscinica tienen aquí ¿Y esto? ¿Qué es esto? Uy, tiempo de cosecha, autor Bryce He llegado a mi destino Ah, claro que está aquí el edificio Claro, aquí todos son artistas, entiendo Aquí todos son artistas, entiendo, entiendo, entiendo Uy Uy, nada un poquito Ah, pues sí que nada, eh Muy lento, pero nada Bueno, mira, coño De salto en salto ¡Uy, mira! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué es esto? Venga, ¿en qué parque habéis visto vosotros que tengan esto? ¡La madre que me parió! ¿Se puede subir? No, ¿no? Joder, madre mía Vaya castillo tienen aquí ¡Oh, qué guay! Parece divertido Quiero montar a lomos de un Pokémon Hombre, pues en Tuzunker no Tiempo de cosecha, autor Bryce Oye, ¿qué le pasa a Bryce? Ah, Bryce es el líder, ¿no? Tiene sentido Uy, ¿y esta? Es todo, tiempo de cosecha Una casa grande y tal Pero no, no hay nada A ver, seguro que hay algunos objetos detrás de las casas, eh La verdad Vamos a mirar Por aquí Hay unos niños ¡Me encanta jugar con los Pokémon! ¡Qué bueno! No me lo puedo creer Pues no hay nada, eh Os piso las flores Hay un Teracristal por ahí ¿Está cerca? Porque si está cerca voy, eh Está cerca ¿Pero podré llegar? Yo creo que sí ¡Yo creo que sí! ¡Ole! Es de tipo bicho, parece No lo veo bien en minimapa, pero... Sí Es... ¡Hostia! Vale Eh... Cambiar Pokémon Vamos a... Vamos a reventar esto primero Y luego... Luego vamos al gym Vamos a ir con... Crocalor Poder ir con Flamigo Nada, voy a ir con Crocalor A afrontar De momento Como mucho me han salido De dos estrellas Dios madre Y pum Todo lo blanco Todo lo blanco en la cara Iba a decir ¡Ja, ja, ja! Voy a subir aquí un poquito Que entre un poquito más de... De luz natural Que entre un poquito de luz natural Para que no parezca que soy en la cueva Vale Le leo tipo bicho No, 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 no Vale Calcinación Bueno La hostia se la lleva ya, eh Avivar Creo que de poco te va a servir, amigo Con que ataquen ellos una vez Que ya lo han hecho Bueno, va a atacar una vez Me ha quitado un PS Me ha quitado un PS, gente Hay que comprar el Pokeball, por cierto, eh La animación esta me parece espectacular, eh Porque el leo pensó que era buena idea ser tipo bicho Vete tú a saber La verdad es que el leo tipo bicho No me dice nada Uy, voy a pillar el Pokeball No me dice nada Atrapado Pero todos estos objetos sí Que por cierto Tengo... Bueno Objetos y atraparle a él Importante detalle Pokémon leoncito Mientras es un cachorro Lo espiroar Hembra Lo instruyen En la caza Pero en cuanto madura Se separa de la manada Y se independiza Y inda Independencia Ahí estamos Algo aquí que no tenga No sé si estaba aquí Diría que sí Sí que estaba aquí Sí que estaba aquí Sí, por aquí es por donde se entra la ciudad ¡Wiii! Vale, pues... No sé si tengo que curar Vamos a ver Eh Vamos a curar Curamos Y vamos al gym, eh Vamos al gym Que es que si no No avanzamos, gente Hay que... Por lo menos vamos a hacer esta segunda medalla ¿Se ha pillado las recompensas de la Pokédex? No No lo estoy pillando Eh... Es más Quería ver una cosa Porque me lo estáis preguntando Que si este es especial Diría que sí Diría que sí Bastante, de hecho Sí que lo es, sí A ver Por los ataques que aprende Es supuesto directamente que era un sí Vamos El edificio Del gimnasio de tipo Planta Compra Pokéball No, bueno, ahora no voy a... Capturar, vamos al gym primero Vamos a hacer el gimnasio de tipo Planta Oh Está aquí... Nuestra amiga Vaya, ¿qué haces aquí, Frigo? Pues hombre La segunda medalla, amiga Qué fuerte que hayamos coincidido de nuevo en el mismo gimnasio, ¿no? No vayas a pensar que te estoy siguiendo para combatir contra ti, eh Para nada No es mentira Te lo juro Sabes que te digo Que hoy no te voy a proponer un combate ¡Ea! Aunque me muere de ganas Por cierto Estoy seguro de que tus Pokémon se han vuelto más fuertes Desde que conseguiste la primera medalla Sí Con esto fijo que estarás preparado para lo que te echen Ya verás A ver Mis dos mejores Pokémon van en contra de los dos primeros gimnasios Yo mientras tanto Entrenaré a un buen puñado de Pokémon Para entretenerme un rato ¡Chao! Bienvenido al gimnasio de pueblo Altamía Dame un segundo Que apunte tu nombre en el registro de contrincantes ¡Listo! Ya estás inscrito, Frigo Si quieres desafiar al líder de gimnasio Price Debes aprobar primero el examen de gimnasio Te preguntarás en qué consiste A que sí Se llama la recolección de Sunflora Verás Pueblo Altamía es una villa Que se caracteriza por su devoción al arte Y aquí tenemos una costumbre para dar la bienvenida a los foráneos Consiste en hacer que reúnan Sunflora Pokémon que representa la inspiración de la naturaleza En nuestras obras de arte Y la gratitud al sol por hacerla crecer Entonces lo que tienes que hacer es pasearte por el pueblo En busca de varios Sunflora Ya sabes, los Pokémon Flor que asemejan al sol En cuanto hayas dado con 10 Pásate por la plaza Sunflora y conseguirás tu aprobado Te he marcado con el mapa donde se encuentra la plaza Sunflora Así que ve allí antes de nada Para hablar con la encargada Al salir del gimnasio Tuerce a la derecha Y verás dos grandes esculturas de Sunflora Que flanquean la entrada ¡Que vaya bien la búsqueda! Lo probaré que tal en inglés He llegado el momento O sea, ahora me lo voy a pasar en español tranquilamente Me gustaría ver en inglés a ver qué hacen Pero tampoco es algo que me quita el sueño, la verdad ¡Ah! Era esto Ya decía yo, digo, este como... Como que este sitio me dice algo Y era... Donde se hace tal Soy Marisol, la cuidadora de los Sunflora de este gimnasio Bueno, les voy a pedir a nuestros soletes Que se escondan por todo el pueblo ¡Sum, sum, sum! Eso quiere decir que ya se han escondido ¡Que comience el examen! Cuando hayas reunido 10 Sunfloras Tráemelo aquí a la plaza Sunflora ¡Hala! Adelante A pasarlo bien Vale Tenemos que encontrar 10 Sunfloras por el gimnasio, ¿no? ¡Gracias, Tutototolan! Bueno, muchas gracias por esos 11 meses Coño, si está aquí el primero Así que parece que ahora te va a acompañar Pero bueno Eh, sabéis que hay que esconderse, ¿no? ¡Míralos! Vale, a ver, que hay que encontrar más, ¿eh? Mira, ahí hay otro ¿Me puedo montar en Coraidon? Me puedo montar en Coraidon No pueden seguirme, se teletransportan Venga, otro más Me sorprendería que no hubiera ninguno por aquí detrás Eh, lo sabía ¡Lo sabía! Eh, aquí hay otro ¿Habrá otro por aquí detrás? Probablemente, ¿no? ¡Oigo, oigo, oigo! ¡Están volando! Aquí hay otro ¡Quita! ¡Dejarme pasar, coño! Nada, los subflora, la verdad es que Se mueven un poquito ¿Te apetece una crep? Ahí hay otro No sé ni cuántos llevo Ah, llevo siete, coño Se pone ahí arriba Ocho ¡Tuturú! ¡Uh, guarra rápida! Ahí veo otro Veo dos Pues ya estaría Pues ya estaría Eso es Murcia, efectivamente No, no es Murcia Hay agua, míralo ¿Hay laguitos? No, no, no Pues ya estaría Bastante fácil, ¿eh? He de decir que bastante fácil ¿Dónde estaba esto? Ahí ¡Tuturú! ¡Míralos! Se mueven igual que el tráiler Oye, ¿os recordáis que en el tráiler japonés Todo esto se movía a unos FPS Bien ¿Qué pasa? Enhorabuena por reunir a todos los subflora Se ha aprobado el examen del gimnasio Pásate por la recepción del gimnasio de Pueblo Altamía Para hacérselo saber a la encargada Pues ya habré hecho el gimnasio Bueno La primera parte Has encontrado 10 subfloras Enhorabuena por aprobar el examen del gimnasio Te has ganado el derecho de retar a nuestro líder Mucha suerte ¿Quieres enfrentar al líder del gimnasio Price? ¿El artista natural? Sí Ay, pero no he colocado No he colocado los Pokémon No sé quién tengo primero Bueno, da igual Sinceramente da igual Estos tiempos de carga Estos también deberían Estos son cosas que hay que tocar Son... O sea Hay pocos tiempos de carga Pero cuando son, son Son tiempos de carga A ver, Bryce ¿Quién se atreve a retarme? Por eso iba un FPS Porque está él ahí arriba ¡Ale, hop! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿El más chulo del barrio? Este aquí Me llamo Bryce Soy artista especializado En Pokémon de tipo planta Y el líder del gimnasio De Pueblo Altamía He estado echando un vistazo Desde lo alto del molino A cómo te apañabas Con el examen Has logrado dar Con los unfloras Lo cual dice mucho De tu capacidad de observación Eso denota Que tiene sensibilidad Para el arte Espero que no me defraudes Y que muestres en combate Ese gusto por lo artístico Creo... Queremos Codo con codo Una obra maestra Será un enfrentamiento Epatante ¡Habla bien, hombre! Tú, 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 tú ¿Estás listo? Pues entonces En vanguardia De borriendo suelta Nuestra creatividad Gente Segundo gimnasio A por ello Petilil Vale El arte consiste en crear Y destruir Ahora bien Cuídate de no ser tú Quien acabe hecho trazos Acabe hecho trazos Está más o menos Al mismo nivel Que el primero, ¿eh? Está al 16 Yo creo que el primero Estaba también Al 15 o 16 Pero bueno, macho Bueno, Pauma A dormir un rato No me gusta, ¿eh? Que te cures ¡Gracias, Jurupe! Muchas, muchas gracias Por esa subarda Oye, Paumo Te pierdo de hombre O sea, me... Me estás obligando A cambiar No quiero hacer eso O sea, no quiero cambiar Quiero hacerlo con Paumo Gracias, Paumo Me acabo de dar cuenta Que en los gimnasios No se puede mover La cámara Aquí sí que es fija Hazle retroceder, hombre Ni una vez la he hecho retroceder Ni una vez No sé si lo mato de otro, ¿eh? Diría que... No, no, ni de coño Me va a matar Me ha obligado él Me ha obligado él Quería hacerlo con Paumo Ahora te vas a cagar Pero vamos Es que ahora te vas a cagar Pero muy fuerte Bueno, tan fuerte que... Voy a extinguir tus oportunidades De sobrevivir ¡Tera cristalización! Ponle cosas más... Ponle más cosas en la cabeza Con calor Que no tiene suficientes ¡Hala! Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ey, ey! ¡Joder! Va a sacar a Smolive ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pena! Y luego este tiene al Sudogodo Que... Creo que lo tenía El Teddy Ursa Del primer gimnasio Era el 17 ¿Verdad? Me suena de que sí No, ya sé yo Es que el combate Tan irresistiblemente pintoresco Culminemos esta Representación artística Es literalmente Están al mismo nivel Llegó la hora Del toque final Una obra Como pocas Plantando una nueva realidad Sabes que te viene mal Hacer esto, ¿verdad? El Terracristal Del cocodrilo Del crocalor Es fuego O sea, no se añade ninguno El fuego ¡Oh! La robustez ¿Ahora cuando ha dado un ataque? El arte es a veces Una carrera contra el reloj Aumenta el tempo Para reducir el tiempo Abre caminos Fantasma La evolución es fantasma Fuego fantasma ¡Turururu! ¡Ororu! ¡Ororu! ¡Qué temardo es El de los gimnasios! Nivel 23 Para Cro-Cro-Crocalor ¡Viva la vanguardia! Tiene piojos Tu, tu, tu Tu, tu, tu Estás hecho todo Un artista El trazo De los movimientos El detallismo De los Pokémon Ha sido un combate Para enmarcar Que me parta un rayo Si no se puede considerar Verdadero arte La contienda Que hemos liberado Has pasado mi prueba y con mucho arte Todo se ha dicho He aquí una medalla para conmemorarlo Y de paso, una foto para posteridad ¡Olé! Con el molino característico de Altamira A 5 FPS Mira, va igual Va igual en la foto que en la realidad Con dos medallas de gimnasio en tu posesión Te será más fácil capturar de Pokémon de hasta nivel 30 Que además te obedecerán sin pegas Por último, un entrenador de tu envergadura Se merece algo muy preciado para mí La MT20 Abre caminos ¡Ah! Siento como las musas acuden a mí La inspiración me desborda por momentos Tengo que ponerme manos a la obra cuanto antes Así que perdóname, pero hasta otra Uy, tú debes de ser ese tal frigo que está dando que hablar ¿Quién es este? He sabido por Mencía De la llegada a la academia de un nuevo rostro prometedor Oh, pero ¿dónde están mis modales? Ni siquiera me he presentado Mi nombre es Esperio Soy miembro del alto mando de la liga Pokémon Y vaya pelo de mierda que me llevas, amigo Y también imparto la asignatura de arte en la academia Permíteme que te haga una pregunta ¿Qué te impulsa a reunir las medallas de gimnasio Y alcanzar el rango de campeón? Quiero hacerme más fuerte Agradezco que me hayas respondido En realidad, no existe una única respuesta correcta Como bien reza el dicho Todos los caminos llevan al foso de Paldea ¿Sabes? Tu amiga Mencía es la campeona más joven de la historia de la región ¿Quién sabe? Tal vez tú también albergues el mismo potencial Vascocio Seguir la estela de los campeones Implica enfrentarse tarde o temprano a un servidor Te aconsejo que entrenes con seriedad Desde este momento Si no quieres tener que lamentar tu derrota más adelante Y por supuesto Espero poder verte en mi clase de arte Si la clase es como la que fui Ya te digo yo que absolutamente no ¿Ves? Es que estos tiempos de carga Que hay pocos, pero joder Se hacen eternos Vale, vamos a ver Una clase de lingüística Y una clase de arte De lingüística Ya Vale, pues vamos a hacer lo del Lo de En la primera de De la vía Stardust La base de fuego Marcar destino ¿Me han curado algo? No ¿Qué me van a curar? Vamos a curar nosotros Tiene Hice el otro día un vídeo De como De lo de los shinies Tienes que matar Básicamente ¿Matar o curar? Digo curar ¿Matar o capturar? Madre mía La dislexia Me queda el Fidou ¿No pillan los teracristales? ¿Cómo no? He pillado un montón He pillado un montón ¿Por dónde puedo ir? ¿Lo que se ve es lluvia? Sí Claro Que va a ser así, ¿no? Ácido ¡Ostras! Aquí a lo mejor No puedo entrar, ¿verdad? Pero voy a tirarme A ver qué pasa Es por ahí Probando, probando Se me oye ¡Ah! Y entras directamente ¿Cómo va esto? ¡Ah! Y a tomar Y a tomar por culo ¡Eh, tú! ¿Te crees que te vamos a dejar entrar así como así? Toca el timbre de la entrada Y asalta la base Como la gente civilizada Ah, vale Haz el MTP allí, hombre Ya que estamos ¿Dónde estoy? Ah, vale Vale, vale No me dejan No te dejan ¡Uy! ¡Oh! ¡Mira! Que al final no lo pude capturar Bueno, no lo pude capturar Me los cargué ¡Tandemaus! ¡Hostia, superdiente! ¡Hostia, superdiente! ¡Hostia, superdiente! Tiene que pegar Tienen alguna habilidad especial ¿No estos? Supongo que sí ¡Vamos! La estantería blanca que tienes detrás ¿Esta? Lo de Ikea ¡Ole! Cuando encuentras un material Que les parece útil Cuando encuentran un material Que les parece útil Para su nido Lo recortan con sus incisivos Y lo acarrean todo En perfecta Con penetración No ¿Quieres mirar a ver los datos? Tiene recogida ¡Está muy guapo el juego! ¡La cerviz! Muchas, muchas gracias Bueno, a la caja Tienen recogida Podríamos sacar ahí ítems Nada nuevo por aquí, ¿no? ¡Eh! El azul No lo tengo, creo Diría que el azul No lo tengo Creo que actúre el verde Y el amarillo ¿Cuántos colores eran? ¿Tres o cuatro? Metía Metí buenas hostias, ¿eh? El rockabilly este Amarillo, gris, verde y azul Me falta el gris, entonces Bueno Y este No te voy a atacar más No sé cómo lo ves Uy, uy Hay que comprar balls Ya se me había olvidado Ya se me había olvidado ¡Ole! Captura crítica Se supone que hay como más opción De captura crítica Si el Pokémon ya lo tienes ¿No? Algo así, ley Nivel 21 ¿No, eh? ¡Ole! ¡Míster Shichibukai! Muchas, muchas gracias por esos tres mesocitos ¿Qué ganas de jugar a este Pokémon con todo Y sus falas? Sí, a mí también Esa, en absoluto Ah, cada color tiene su definición diferente Ya decía yo que no me sonaba de nada Absolutamente Tiene sentido Hasta luego 23 y 21 Creo que ha sido Vamos a curar por aquí Vale, y comprar balls Hay que comprar balls Por cierto Quiero atrapar a... Altauros, eh Me dijeron que estaba detrás De la ciudad De esta Quiero altauros Uy, ya hay super balls Super balls Quiero capturar a Tauros Pero claro Capturas el Tauros ¿Y cómo se cambia de tipo? ¿O son un Pokémon diferentes los Tauros? El de tipo agua El de tipo fuego y tal Me interesa el del agua No sé cómo son Pero... Quiero el del agua Uy Vale, pues estamos en nueva zona En principio Uy, un Venonat A por él ¡Y te di Ursa! Está Ursa, niño El de fuego es exclusivo De la Jarlata Joder Pues quiero el Tauros, tío Alguien me lo cambia ¡Eh! Está la evolución de lechonga Ahí La que no me interesa encima Porque ya la tengo Es que me... Quiero el Tauros de agua La verdad Me hace ilusión No sé No sé A lo mejor es que tiene que... Hay que evolucionarlo De alguna manera Que es posible It's possible Ya, gastar la Pokéball ¡Olé! No sé No sé cómo es lo de Tauros No tengo ni idea Si alguien lo sabe Pues bueno Mira las entrañas del mundo Rezuma veneno Por todo su cuerpo De noche atrapa Y come pequeños Pokémon Insectos atraídos por la luz Literalmente acaba de decir Que come Pokémon ¿Eh? Literalmente acaba de decirlo Vale, hay que atrapar a Teddy Ursa también ¡Eh! Ahí están los Tauros Se estaban moviendo A muy pocos FPS Mira cómo corren No me importa A ver, es que Paumo Me viene bastante bien Para atrapar y tal Pero... Si quiero meter a Tauros No, un poco no Si quiero meter a Tauros Es más rápido que ya un así ¿Eh? Tengo que quitar un Lucha Porque tengo otro Es un poco El Paumo es un poquito Teddy Ursa ¿No? ¡Eh! El lechón macho Hembra está ahí, creo Sí, 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 sí Ala, ¿en serio? Ya Gracias Gracias, amigo Quiero que se lleve la experiencia Así que atrápate, ¿eh? Y buscar el pájaro eléctrico De la generación Eso estaría muy bien, ¿sí? Pero no sé dónde está todavía Así que cuando lo encuentre Cuando salga, saldrá Muy bien Teddy Ursa Nivel 22 Para el... Quagsire Que no es Quagsire Sigue con sigilo A los combí Para localizar su colmena Consume abundantes cantidades De miel Que recoge impregnando Sus zarpas Es Winnie the Pooh Es Winnie the Pooh Voy a... Voy a curar a Paumo Pero sí, me molaría el pájaro eléctrico Y meter a Taurus en el equipo Pero como digo Tengo... Ahora mismo yo tengo dos luchas en el equipo Tengo dos luchas Entonces... Paumo por el pájaro Y cambiaría al... La evolución del lechón Que no me acuerdo Oing... Oinglokne Creo que se llamaba Por Taurus ¡Eh! Comala Eso es un Pikachu Un momento Dunspar ¡Le di! ¡Le di! ¡Ole! Con el jaleo que me ha hecho Dunspar Está a nivel 20 ¿Eh? Arezine y Han Sí, pero cuando llegue el momento No ahora Me está gustando mucho el juego Genre Mucho ¿Qué ha hecho? Desenrollar Hijo de perra No hagas eso Ya lo que faltaría Ahora es que me lo cargue yo ¿Eh? Nada Perfecto Perfectísimo ¿Cuánto me llevas? Dos Dos llevo Vamos allá Captura crítica Atrapado Dunspar Claro que sí Nivel 22 Parpaumo Construye laberintos En lugares oscuros Si alguien lo descubre Huye cavando un agujero Con la cola Sí, eso Lo hemos visto Lo hemos visto No, el Taurus en principio No es una evolución ¿Eh? Hola Pikachu No es una evolución Es una forma diferente Buena hostia Cada vez que pienso en Murkrow Cada vez que pienso en Murkrow Me acuerdo de que en Pixelmon Es imposible atraparlo Es un horror Casi me mata Casi me mata Aquí también es difícil Pues A la primera Atención Joder No ha dado ni un toque No ha dado ni un toque Yo creo que puedo hacerle otro Vamos Vamos Atrapado Fácil 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 Nada que decir Nada que decir Murkrow atrapado Claro que sí Nivel 24 Para Flamigo Temido y odiado por muchos Dicen que trae La desgracia A todos aquellos Que lo ven por la noche Siguiente El Komala al final No lo atrapé ¿No? Creo que no Es raro que hayan metido A Komala ¿No? Realmente El Pokémon Es como lo raro Hostia Es verdad Que no he curado Me ha metido un guantazo Que vamos A Ingladone No le quita Tragar Ok No le quita Nada Yo creo que puedo hacer otro Bostezo Bueno 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 No podía hacer otro Por lo que fuera Por lo que sea No puedo ¿Quién aprende a la herida ¿Quién aprende a la herida? Un poquito Un poquito Un poquito en la vida Voy a poner a Clothside Y quiero atrapar al cerdo Hembra Uy La ha cagado un poco Mirale Que buena gente Aunque Es que es el burro De Winnie the Pooh Es el burro De Winnie the Pooh Totalmente Uy Le salen cosas Joder Vaya hostias Mete ¿No? Pasan toda su vida Durmiendo Las hojas de las que se alimentan Contienen un veneno Que solo ellos Son capaces de descomponer Fíjate Nice ¿Dónde está? Se ha ido el cerdo ahora Se ha ido el cerdo hembra ¡Uy! Pero ¿y la pre? ¿Dónde está? A ver cuánto le quito Azote ¡Dejad de azotarme! Joder Ah Qué hecho crítico Me gustaría saber Si hubiera sobrevivido La verdad Nivel 23 Y 24 Por ahí Mira aquí hay más ¡Tú! A ver cuánto le quito Hombre Bueno A ver Este no tiene pinta De ser muy rápido Era perfecto El ataque Era perfecto Let's go Atrapado Atrapadísimo Pues otro nuevo Desprende un olor dulce Que reanima a cualquiera Y que es popular Como aroma de desodorante Están diciendo Que hacen desodorantes Con Cuando te das cuenta De cómo es este mundo Pokémon Dices Uy Uy Suis 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 Esta guitarrita española Que suena Seguro Hay cosas del equipo Que quiero cambiar Hay que cambiar cositas Hay que cambiar cositas Porque no Por ejemplo Que se haga de día Y salga Tauro Porque parece que de noche No sal La araña evolucionada Gente Míralo Speedops Speedops A ver En principio No le tiene por qué evitar mucho De hecho crítico Buena bata Ahora Envenenado Por pegarme Mira el otro ahí detrás Está preparándose con un hilo Así ha hecho Viene a por mí Viene a por mí Llevo dos medallas Händel Atrapado Speedops Muy bien Muy bien Muy bien Se adhiere con su hilo A ramas y techos Por lo que se desplaza En silencio Acaba con su presa Antes de que se percate De su presencia No me digusta Este poco menos Está guay Muy bien Ah, estaba durmiendo Y digo ¿Qué es eso? Pensé que era el perrete El perrete de fantasma ¿Estás de paseo? Eh... ¿Qué quieres? ¿Pelea? Venga Este es uno de emergencias ¿No parece? Ah, es un limpiador Vale Hasta luego A chuparla Por ahora De lo que llevas jugado En los juegos 3D ¿En qué posición se encuentra? Bastante bien Lo que tienen que arreglar Son los de los FPS Y tal Porque el pop-in Bueno, todo eso Por lo demás Está muy bien el juego De verdad Está muy bien Y ya sabéis que yo soy Bastante crítico Con el juego Con los juegos En general ¡Eh! El otro lechón Vamos a atraparlo Hay un skiplon ahí Lo estoy viendo Le vas a meter a antojo Uy, la vida Excavar Podría intentar atraparlo Cuando está en excavar No Es que no lo No te quiero matar ¿Cómo es el Signing Hunting en este juego? Pues no lo he visto Bueno, así que A ver, sé cómo es Pero no No lo he hecho Así que Es pronto Uy, me cago en la leche Coño Es que Te mato con lo que sea Cerdo Oye, se ha Eh, eh Viene Hace una raid Para hacer spam Y lo está a tomar Por el puto culo Os lo digo ya Una raid Se hace porque sí No para hacer spam Cago en Dios Eh Golpe cabeza Creo que va a ser Hora de quitar Antojo Bueno, es que disparo Luego también Como una mierda ¿Sabes cómo cambiar La funda Al Smart Rotom? Sí, lo cambié A verde ¿Quieres ponerle Moteo Inclogne? No Puede saltar Más de 5 metros Fácilmente Gracias a los músculos Tan desarrollados De sus patas Moreno Muchísimas gracias Por ese pedazo De Prime Que cómo se cambia Lo del Marrotom En la tienda Hay una tienda Yo lo cambié En la ciudad principal En una tienda de fundas Golpe cabeza Menos mal que estoy Viendo la gasolinera Ahí delante Me cago en ti Hombre Paralizador otra vez Tú estás tonto Tengo un golpe cabeza Y bimba Pimba Dos Tres Hay un lindleo Ahí Ya lo tengo Ole Es que lo me ha atrapado Quiero aprender Puya nociva Tiene mucho más ataque físico De hecho Tiene naturaleza Malo en especial Y velocidad Tiene 19 Claro Pues Vamos a tirar Vamos a Echar cambio PC directo Hace una hora Y trece minutos Puya nociva Muy bien Aprenden muy buenos ataques Pronto La verdad Al parecer Los admiradores De este Pokémon Son capaces De determinar Su lugar de nacimiento Por el aroma Que desprende La flor de su cabeza ¿Qué es eso? ¡Ah! Un Titef Un Derlin Me siguen los Hopips Claro Y capturado Al Skiplum ¿Y qué hace un lindeo solo? ¡Uy! Perdón Hostia Hostia Es verdad Que estaba Paralizado Tengo que echar cambio ¿Eh? O sea Tengo que Cambiar De primeros Hostia Me he paralizado Yo para los fans De Pokémon Recomiendo el juego Totalmente Sobre todo Si no soy muy especialista Con los gráficos Y demás Y en portátil Se tiene que ver guay También te digo No lo sé Porque yo no lo juego Pero en portátil Supongo Bueno a lo mejor En portátil va peor No lo sé No estaba ahí La pre de Grafaya Y sí No está No está Nivel 25 Para Crocalor Eh Vamos con Vamos con Vamos con Vamos a ir a reventar Al cocinerito este O cocinera Oh, oh, oh Vaya pinta De no sé qué Cocinera Olvido se llama Como Alaska Slopo A ver No ha sido la mejor No ha sido la mejor De las opciones Pero Al arido Muy guapo Cada vez He aprendido Al arido Muy bien Ah, ya está Solo tenía un slopo Oye Que le estaba hablando Al bocadillo Que me estoy preparando Para el picnic Oye Oye, se puede hacer de día Ya, por favor Eh, Tauros Pero es el Tauros Normal, ¿no? Está guapísimo Gente Me turbo Flipa Tauros negro Pero me turbo Flipa Tauros Tauros Tengo que mirar lo de cómo cambiar el tipo O qué hay que hacer con Con el Tauros, ¿eh? Porque me gustaría tener el de fuego Mucho, de hecho Digo, el de fuego, el de agua El de fuego He visto que le he quemado y he dicho el de fuego Tauros Paldea Todavía no pone nada, yo creo Paumo quiere aprender chispa A ver Bastante Es que es físico Buah, Chispa le viene de locos El de dejar lata es el de lucha De lucha son todos Hay un vídeo aquí Un momento Vale, Chispa Vale, destaca en el combate Cuerpo a fuego, gracias a su constitución Músculos, ataca los puntos vitales del enemigo Con sus cuernos, con sus cortos cuernos Qué guapo, tío Está guapísimo A ver, un momento Vale, a uno O sea, estoy viendo en el vídeo Y le sale tal cual Sale tal cual, puede salir Creo Eh, pero es que quiero añadirlo Al equipo, eh, gente, me da igual O sea, tengo mucho lucha, pero Oinglogne Oinglogne se va del equipo Es que me quiero este de Tauros O sea, a ver, quiero el de agua realmente Pero bueno Vamos a curar aquí Hay que mirar los ataques y tal A ver qué, a ver qué tiene, claro ¡Eh! Hay muchos Tauros ahí Un momento A ver qué tiene, un momento Avivar, doble patada, buena base y golpe de cabeza Bastante bien ¿Hay alguno que sea diferente de vosotros? Son los Tauros normales y corrientes ¡Hostia! ¡Me han atacado! El mío no tiene intimidación, ¿no? O sea, ahí con intimidación Y con No, ni me he fijado, la verdad Me acabo Me acabo de dar cuenta que no me he fijado Hay un Uno chiquitito, ¿eh? No sé, yo por si acaso voy a derrotar a los Tauros Por si me sale uno tal Vaya uva Un momento ¿Qué tiene el mío? Tiene irascible ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ojo! 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 Pues no, prefiero el de irascible La verdad Prefiero el de irascible Intimidación está muy, muy guay Pero También te digo ¿Cómo ha salido? Ya por curiosidad La naturaleza es normal O sea, que no tiene nada Neutro Bueno Lo prefiero Lo prefiero A cualquier tontería que puedan Tal Me da cuenta que tenía la garra rápida Eh, se lo voy a dar al pollo Tiene 54 de ataque ¿Y cuánto tiene el...? Este tiene 59 de ataque especial El croco... El crocalor Y el pájaro tiene 51 de ataque Madre mía Vaya bicho es el flamingo, macho Me gustaría conseguir el Tauros No jokes, eh Me gustaría ir a por él a muerte Vaya ispero No, Flamigo no evoluciona No Vamos a mirar por aquí Y vamos a pillar esos teracristales ¿No? ¡Eh! ¡Ciclizar! ¡Qué grande es! ¡Ciclizar, gente! Hostia, es que no me lo quiero cargar Pata a bajar ¿Qué tipo es? No me acordaba que era normal No me acordaba que era normal Bueno, pero nada Pensé que era dragón Sin más Que era normal también Joder Le he reventado una puta De una puta De un putazo Gracias, Pandemys Pues mira, me acabo de cargar al ciclizar Pero vamos, saldrán más Tampoco No me acordaba que era de tipo normal Aquí hay otro, eh ¡Eh! Una meta Colmillo rayo ¿Qué es? No veo No veo lo que es Es algo de planta Es algo de planta ¡Ah! ¡Es un flabebe! Pensé que tenía el teracristal de planta Y es un flabebe ¡Ah! Y de planta también Bueno, estaba todo Bueno, es un floete, ¿no? Está evolucionado ¿Habrá que hacer ir al diseño y pronto? Hombre, pues no Cuando primero me tendré que pasar el juego ¡Crastino! Gracias por ese pedazo de frame ¡Hola! Muchas, muchas gracias Y bienvenido Os recuerdo Todos los subs Sorteito Vendetta ¿Quiere aprender Vendetta? Alguien quería un flabebe Sí, pero... ¡Uh! Vendetta aprende este ¿Dónde está el flamigo? En la primera ruta Es que tampoco me gusta mucho Pataja viene bien para matar a los grandes Doble patada Para matar a cualquiera ¿Qué consejo quieres? Quiero olvidar detección A ver si es verdad que... La protect tampoco la estoy utilizando mucho Venga, párate Venga Si es lo que tú quieres Yo te lo concedo, flamigo ¿Ya has algún shiny? No, no ha salido todavía ninguno Por cierto Que si sale hoy Regalo cinco subs, ¿eh? Puedes traer la fuerza Que le resta a las flores Marchitas para reanimarlo Lleva, consigue una flor de color rojo Venga, flóete Muy bien ¿Qué es eso? ¡Ah, coño! El Titef Y digo yo Voy a ir a por ¡Coño! Mira Un Corbis Quire Voy a ir a por la base De los team Mierdas estos Bueno Taxis voladores Surcan los cielos Gracias al esfuerzo De Squacabilly El Aerotaxi, claro Este es de los que hacen el vuelo Me la sopla vuestra intimidación Y vuestras mierdas Me podría hacer mucho daño Este Encima va a hacer dos Ataques furios Encima Tres, perdón No, quería decir cuatro Cuatro, ¿veis? He acertado Tu, 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 tu Vale Tu esfuerzo ha dado sus frutos La cantidad de dinero que dan Es una cosa loca A ver Quiero atrapar al Corbis Quire, la verdad Ay, coño No he cambiado Joder, que el amigo Meteme unas hostias Coño Este todavía no es a cero, ¿verdad? Ay, porque no he hecho vendita Y ya estaba No, no lo es Es solo Corbin A ver A ver, él me mete buenas toñas Porque soy lucha también Vale Bueno, ahí cambia Un ataque de tipo siniestro Muy bien, tío Tú Tú ahí Tú dale ahí Uno Uy Solo un toque ¿Me mofa? Gente Hoy es sábado Mañana empieza el mundial Están pasando de cosas Están pasando cosas Dos Tres ¡Vamos! Buah Vaya Vaya, vaya, vaya Vaya Nivel 23 Y tal Quiero aprender relevo ¿Quién aprende relevo? Si aprendiera algo de características Voy a quitarle un guetazo Vamos a ver si tal ¿Se aprende algo? Dicen que su inteligencia superior Se debe a que posee un cerebro más grande Que el de Pokémon De otros Pokémon pájaros Fíjate Qué bonito Qué bonito está la textura Del Corbis Quire ¡Oh! ¡Está evolucionando Fidou! ¡Grande! ¡Míralo! ¡El bollito! ¡Hostia! El Leia Das Chum se llama Das Das Boom El fragante aroma que despide su cuerpo Favorece el crecimiento del trigo Por lo que lo aprecian mucho En las comunidades agrícolas Mira qué guay Bueno Lo hemos evolucionado Muy bien, la verdad Eh, una MT ¿Aire afilado? Pues adelante Vale Hay algo por aquí que me interese Lo puede montar en Coraidón Porque estaba en una cuesta, eh Madre mía Es que es gigante el mundo, gente Es que no No, no No tiene fin ¡Uf! Turnobol No tiene fin el mundo Y eso que todavía no hemos volado Ni nada Ni escalar Cuando podamos hacer todo eso Aquí tiene que haber algo fijo Dos cosas de hecho Al arido Mira Y una sarta de ferro ¡Más dinero! ¡Eh, eh, eh! Y unas vallitas ¡Eh, eh! ¿Tauros? No me... No, 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 no Joder, joder Que he abierto He abierto el mapa sin querer A ver, el Flamigo está bastante tocado, pero Vale Muy bien, Flamigo No, 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 no A por ese, a por ese Vale Hay que matar a todos los Tauros Por si me... Hostia Un Tauros rodeado de... Rodeado de Paumis Paumos, ¿no? Paumis y Paumos Las dos cosas Vaya Tamate ¿Por qué? Para que vuelvan a spawnear Sí Para quitarnos lo de en medio Y pueda salir el de agua Para que salga otra horda de Tauros Y digan ¡Oh! Ahí hay uno de agua O de fuego Y ya Por quedarnos a gusto Se sale de un lado o de otro Hay un Teracristal aquí Y dos entrenadores Sunflora Vale Vale Saldrá en otra zona, ¿no? Posiblemente, pero bueno Hay que ver Hay que comprobarlo La flor del Sunflora florece entre la flora y la... Y florea las flores en floración del floricultor florentino ¿Qué dices? Es un trabalenguas que me ha inventado ¡Hostia! Vaya cabezón ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Tienen más? ¿Qué vas a tener? Nivel 27 para... Crocalor La flor del Sunflora flor ¡Ay! Me he mordido la lengua Uy, bendita ¿Qué sonido hace? ¿Este es de hielo? No, de acero Chihuidl de acero Eh... Pues nada Adelante Los Tauros son exclusivos Hombre, los dos No lo creo Será uno Los tiempos de carga Los FPS Lo peor del juego Sin duda ninguna Vale 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 Si ya uno es el de fuego, el tuyo Y el de agua, ese que no saldrá aquí El de fuego no ha salido No, yo no lo he visto, el de fuego tampoco No he visto ni el de fuego ni el de agua Son tres Tauros, eh No son dos, son tres La tremenda musicarda también aquí en las Tera En las Raid, la Raid Tera Raids Tera Raids Necesito meter a Koraiden en el equipo para montarlo No, si no está, no lo tienes de Pokémon Este ya le tengo yo Este... ok Se ha hecho de día Ser camarero tiene su intríngulis Los mejores camareros sabemos esperar el mejor momento para tomar nota a los clientes Camarero Julián te desafía Me ha recordado al de One Piece Al que se parecía a Sanji Le pega la puta paliza, cambia de cara y todo el rollo ¿Cómo se llamaba ese? El de los no sé qué riders Duval, eso, Duval Espera un momento Me ha perdido Me ha recordado a Duval Vamos a la playa, a ver qué hay ¡Ojo! Pokémon nuevos Y un Magikar muriéndose Pobrecito Ay, bueno, claro No... no he elegido bien al Pokémon, eh Bueno Si hacemos disco, está muy bien Let's go Muy bien Otro más Otro más, gente Que no pare la fiesta Tom's at the party ¿Cuántos llevamos atrapados? Tenemos que llevar un huevo Vaga por las orillas en busca de sustento Suele llevarse calambrazos Al intentar comerse las púas rotas Del pinkurchín que encuentra ¡Eh! Está el Diglet Bueno, el... Un Wiglet ¡Uh! Una piedra de agua Vale Hay que hacerlo... ¡Uy! Un Sandygast también ¡Te pillé! ¡Wiglet! Es de agua, ¿no? Este bicho Se ha sorprendido No se puede mover ¡Ah! Le he pillado improvisto Es verdad que es que de agua No he atrapado prácticamente nada, ¿eh? ¿Los árboles son muy grandes o no? El player se ve muy pequeño Respecto a los árboles en alguna escena Hombre, ¿los árboles son grandes? En general En la vida normal también Puede percibir el olor de las beluzas A 20 metros de distancia Lo que le permite ocultarse bajo... Eh... A tiempo ¡Ah! Se esconde las beluzas A ver... Slowpoke Creo que ese es el... No... Ni se ha enterado el slowpoke Las beluzas se comen a los Wiglets, ¿eh? Le voy a meter un mordisco Yo creo que no lo mato Chispa a lo mejor Le hacía bastante más daño Le he hecho retroceder Madre mía ¡Bow! Extrañamente esta es la región En los Pokémon de tipo agua he visto Eh... Espada y escudo Tenían muy pocos también, ¿eh? También es que ha sido siempre... Hay un puto llarado Increíblemente lento y torpe Tarda 5 segundos en sentir el dolor Si lo atacan ¿Llegaré? Sí que llego El puto llarados ¡Uy! Mira como nada paumo ¡Nada paumo! ¡Cuidado! ¡Pobrecito, mira! ¡Se lo va a comer! ¡Toma! La verdad es que está bastante bien hecho el... El llarados, ¿eh? ¡Pues millo y hielo! ¡Bien! ¡Cascada! ¡Joder! Porque no me pongo Pokémon De otras generaciones Y no me lo pondría 100% ¿Eh? El... El... El toro subió un flotador Podrías haber usado chispas Y podría haberlo matado Claro ¡Olé! Cuando aparece Monta en cólera No deja de estar furioso Hasta que lo destruye todo ¡Olé! ¡El delfín! ¡Hola! ¡El delfín, gente! Hostia, pero... Mal Pokémon Para empezar Hostia, que le... Que con que ya le ataco yo Vamos a sacar a Clothshare Bueno, me lo podría matar Alá, envenenado ¿De qué tipo era este? ¿Era agua puro? Creo que sí, ¿no? Este me puedo pensar Meterlo en el equipo ¡No! Bueno, ya no lo puedo pensar Vaya, vaya Hostia, le he pegado Bueno, hay que capturarle Uy, ¿qué es eso? Ah, es un Magikar Medio ahogándose Nah, tremendo Vale, vamos a atrapar aquí A los que me faltan Carres, que ahora no tengo A mi Pokémon para atrapar Que eso es un problema Pata de abajo Llevo dos medallas Cravo minable La evolución Propina puñetazos A los árboles Y devora las vallas Que caen al suelo Tras el impacto Esto le permite Entrenar y alimentarse Al mismo tiempo Creo que han hecho Una buena Pokédex, ¿eh? Creo que han hecho Una bastante buena Pokédex Bueno, espérate Carres, pues A Taurus ahora mismo Y justo A este Bueno Ahí está A ver, pues ya Nociva no le va a quitar mucho A lo mejor Demasiado poco También te digo El disparo lodo Tampoco le va a quitar mucho Pero un poquito más Un poquito más Eso seguro Disparo lodo He fallado Está haciendo Está haciendo ataque arena Que está haciendo Ataque arena Le doy igual Le doy igual Nah Que cuenten otra cosa Tum Superball Superball Uno Dos Tres Vale Quiero atrapar al delfín Quiero atrapar al delfín Cien por cien Vale Si pierde su pala Busca otra cosa Para clavarse en la cabeza Como una rama Y así salir del paso Hasta que encuentre Otra pala Qué divertido Qué divertido Un bucel por ahí Vale ¿Cómo ha salido antes El delfín, macho? Estaba yo en el agua Tío, los maigas son bobos Se meten en la tierra Eh, ahí hay uno Bien, lo tenemos Vale Esta vez vamos a ir Un poquito más Sobre seguro Aguantan muy poco Vale Dos Tres Vamos Let's go Tenemos al delfinito El delfín me mola, eh El delfín me mola bastante Le gusta jugar con sus congéneres Con el anillo de agua De su aleta caudal Utiliza ultrasonidos Para percibir las emociones De otros seres A ver Acuajet Buceo Y doble golpe Y es más especial Y todo es físico Espectacular Bueno, es que encima Tengo ataque bajo Gracias Gracias Hugo Mart Gracias por ese pedazo de prime A ver No es muy potente La verdad No es súper potente Me voy a mirarlo a la caja En un momento Muchas gracias Hugo Hola Buicel Ojo KiraMG Gracias por ese pedazo de prime Muchas, muchas gracias Ole La Evo está muy bien Pero necesitas amigos En multijugador Pues bueno Algún amigo tengo Alguno Alguno hay Mira, hay otro ahí Bueno, hay muchos, eh De hecho parece que hay dos Por la sombra Mira, parece que hay dos Vale Vale, vamos a ir ahora Ahora sí A por los A por los del Grupo star De estos Ala Hemos fallado Ah, macho crítico Yo creo que ya lo atrapamos Muy bien Atrapado Otro delfinito Le gusta jugar Con sus congéneres Con el anillo De Ah, bueno Esto es lo mismo Claro Ay, coño No lo he visto A ver Un momento Cajas 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 ¿Cuántas cajas Tengo que tener? La dos ya tiene que estar llena Joder Casi la tres A ver Este salió Veinticinco Uh Uh Uy Ha salido Bastante mejor El El segundo que ha atrapado Bastante mejor Tiene Mejor en todo ¿Es más nivel o algo? Veintiuno No Está en el veintiuno Los dos Lo que pasa es que tampoco es que sea espectacular De hecho Este para lo de Lo de la zona esta nueva Me da bien a mi que no lo voy a poder utilizar Ah, mira Si lo alcanzo en movimiento de tipo fuego Aumenta mucho su defensa En vez de sufrir daño ¡Mate del río! Eso quiere decir que no le afecta el fuego En ningún momento Muchas gracias Tomate del río Tiene 76 de defensa Este bicho es una máquina Señor Adrián Gracias por ese pedazo de tier 1 Once mesecitos apoyando Muchas, muchas gracias Es la hostia El perrete Es increíble El perrete es un tanque físico Espectacular Tururú Turururururú Me da que a mí Aquí los tauros Mira, tío Me da aquí que solo salen tauros normales Me da a mí Estará muy débil para matarlos Mata, mata Ya de paso los mato a ver si... Podría salir el shiny, gente ¡Wuffle! Amigo se ha puesto la puta Mata a ese, mata a ese también Los objetos Pokémon como pelo de Tauro y eso Para las MTs Para fabricar MTs Mm-mm Vale, nada nuevo por aquí Venonat Hay un teracristal por ahí, pero Vamos a ir ya por esto, que es que si no, no lo voy a hacer Jamás, gente Hay que hacerlo, hay que hacerlo ya Wiii Vale, mátalo Matá ese, matá ese Vale, vuelve Madre mía, Flamigo, se pone la bota con los Tauros Eh, he combatido bastante, a ver ¿Cuántos necesito? ¿Te gusta lo que me ha logrado? Toma, te ha merecido premiado, gracias Dado trucado Los movimientos de ataque múltiple de quien lo lleve Golpearán más veces Y te he visto a ti Monedito Eh, está el 30 el Flamigo ya, macho Ciclizar Ciclizar Por sacarlo a matar Tauros también gana experiencia Pues claro, está derrotándolo Vale Está el 19 Está un pelín bajo Para mí ahora mismo ¡Olé! Ciclizar atrapado Let's go ¡Sí señor! Según parece Ha permitido que los humanos Monten en él desde tiempos remotos Aparece en pintura rupestre desde hace 10.000 años Total na A ver ¿Qué habilidad tiene? Puede curar sus problemas de estado al mudar la piel Vale Tiene vasto impacto Para lanzar al Pokémon tienes que darle a la R Lanza el primero que tengas al Pokémon que tengas delante Y va por él Lanza lluvia Mira que hay de Tauros Es que no puedo no matarlos ahora mismo Quiero que los mate Me está siguiendo el Derling Ahí está El Tauros tiene que estar Tiene que salir en otra zona Otro ciclizar Es Cassiopeia Fijo Cassiopeia Te encuentras muy cerca de una de las bases del Team Star Hago bien suponiendo que has decidido colaborar conmigo entonces Supones bien Te lo agradezco En ese caso A partir de ahora formas parte De la operación Stardust de manera oficial Quieto parado todo el mundo ¿Quién es este? ¿Y este pelo que me llevas? No he podido evitar oír vuestra conversación No os importa que me acople Donde caben dos caben tres ¿Y tú quién eres y de dónde sales? Me llamo Kael ¿Es el director? ¿Nos estabas espiando entonces? ¿Es el director? Tranqui, tronqui Frigo y yo somos colegis ¿A que sí? ¿A que no? Pero bueno, tan jocoso como siempre Estamos trazando un plan para plantar cara al Team Star No hay tiempo para jueguecitos Por eso mismo lo digo El Team Star y yo somos como el agua y el aceite Tengo varios asuntillos pendientes con ellos No es por darme bombo que coste Pero aquí donde me veis Se me dan muy bien estas cosas Supongo que toda ayuda es bien recibida Dada la situación Si quieres colaborar por mí, bien ¡Chachi pistachi! He oído que te llamabas Cassiopeia, ¿no? ¿Quién eres exactamente? No tengo por qué responderte Solo diré que anteriormente colaboraba con el Team Star En el caso no hay más preguntas, señoría Bien, pues al grano Me gustaría explicaros en qué consiste la operación Stardust Dinos cómo podemos ayudar en concreto En pocas palabras, hay que infiltrarse en las bases del Team Star Una vez dentro, debéis derrotar a los jefes a cargo de cada escuadrón Y echarlos del poder ¿Te refieres obligarlos a renunciar a su puesto? Una derrota y derroca Delibro, vaya Ajá El Team Star está formado por cinco escuadrones Cada uno con su propia base Mirad a vuestro alrededor Tiene que haber una entrada no muy lejos Esa de ahí Os llevará directos a una de las bases del Team Star Y en su interior deberíais encontrar a nuestro objetivo El jefe de ese escuadrón Creo que ya te sigo El Team Star se rige por un código Si alguien busca pelea con uno de los jefes Este está obligado a ofrecérsela Y si el jefe sale escaldado del enfrentamiento No le queda otra que renunciar a su puesto Os aviso Hace un rato me he tomado la libertad de enviar a todas las bases Una declaración de guerra firmada en nombre de Frigo A tomar por culo Vamos, que hemos mostrado a las claras nuestra intención de buscar bronca Si crujimos a los jefes y logramos que dimitan ¿Pasará lo que creo que pasará? Un escuadrón sin jefes como un títer y sin cuerdas Sin nadie a la cabeza es cuestión de tiempo que el Team Star se desmorone y desaparezca Pero el problema viene aquí Sus bases no son pequeñas, que digamos Y encima tienen Pokémon patrullando la zona En busca de intrusos Ningún entrenador normal y corriente sería capaz de llegar hasta donde encuentran Donde se encuentra el cabecilla Por eso necesito tu ayuda, Frigo Derrota a los Pokémon que protegen el interior Para lograr que la persona al mando De la cara Antes de intentar infiltrarte Procura encargarte primero de quien monte guardia en la entrada ¿Y tú no vas a hacer nada? El Team Star y yo colaboramos en el pasado Como ya he dicho antes Con ese motivo no puedo dejar que me vean Prefiero ser el cerebro en la sombra ¿Y yo cómo puedo echaros un cable? No te ofendas, pero no termino de fiarme de ti De momento encárgate de sondear las bases Y si Frigo necesita ayuda, préstasela Hace bien no fiándote de un Menda cualquiera Volveré a llamar cuando la operación siga su curso Sin ningún traspié Buena suerte Ya lo has oído A por ello, Frigo Eh, director Ah, qué graciosillo Espero que no vayas diciendo por ahí que soy el director Si alguien te pregunta Mi nombre es Kael No necesitas saber más Es el director Cenoestile que le ha regalado una suscripción ¡Ole! Se ha regalado Vale Hay que cargarse a ese de delante Voy a ir con Flamigo Bueno, no Con Flamigo no Voy a ir con... Con Tauros Es el meme del señor Van, sí ¿Qué pasa? Con el matín Pero bueno ¿Te crees que puedes colarte en una base de Steam Star así por las buenas? ¿Por qué no te largas por donde has venido? No me expliques el charte de aquí por las malas Gracias, Carlos Zagot ¿Quitao el Pokémon? Bastante bien ¿Que te lo has creído? Tú lo has querido Te voy a hacer picadillo Y si alguien pregunta Diré que has sido en defensa propia Me está molando mucho el juego A ver qué tienes Tú La verdad es que me ha venido muy bien que sea Honduras Boom Boom He dicho Doble patada Yo llevo ahora mismo dos horas Y parece que han sido diez minutos Os lo prometo Había actuado en legítima defensa Ay, perdón No tenías por qué cebarte tanto conmigo Espera, no serás el chaval ese que busca pelea con el Team Star, ¿no? Frigo en persona Muchas gracias por confirmar mis sospechas Me pido avisar a mis colegas ¡Astro la vista! ¡Ey, frigo! Estaba sondeando la base del Grupo Fuego Tal y como me pidió Evocasiopea Como he terminado Venía a echarte un cable Pero diría que ya tienes todo bajo control Char, char ¿Eh? ¿Un Charmander? ¡Ah, no! ¡Bé! No puede ser, Charmelo ¿Eres tú? ¡Char! ¡Ajá! Reconocería ese grito en cualquier parte Bueno, me haces aquí tan lejos de casa ¿Es tuyo este Pokémon? Este Charcadet se llama Charmelo ¡Char! Es uno de los Pokémon que se encuentran bajo la tutela de la academia ¡Ah, Charmelo! Se ha ido pitando Puede que se traiga algo entre manos con el Grupo Fuego del Team Star Demuestra es él Pero volveré en cuanto pueda Mientras tanto, tú cuérate la base, Frigo ¿Te has deshecho del recluta de la entrada? Esta base es el punto de reunión del Escuadrón Sedar El Grupo Fuego del Team Star Su jefa, Melo Es la integrante más polivalente de toda la pandilla ¿Hielo Melo? No hay problema que se le resista Aunque suele recurrir a métodos un tanto coercitivos Conociéndola estará subiéndose por las paredes desde que recibió nuestra declaración de guerra Y los reclutas de la base estarán intentando mantener su euforia bajo control Y que no estalle Nuestra mejor opción ahora mismo es derrotar a todos, uno tras otro E irlos despachando Cuando ya no quede nadie intentando calmarla Será cuestión de tiempo que Melo dé la cara Cuando estéis preparado, haz sonar el timbre para iniciar la siguiente fase de la operación ¡Mandar el Escuadrón Sedar a la Estratosfera! Vale Eh, voy a seguir con Tauros un poco Me apetece ¿Quieres enfrentarte al Team Star con los tres primeros Pokémon de tu equipo? ¡Uy! Vale, van a ser fuego Vale, este y... No, claro Espera, 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 que me estoy liando Este, lo ponemos el primero Y este, mover Ahí Voy a dejarme... Es que prefiero ir con esos tres Me apetece ir con Tauros Flamigo es muchísimo mejor, pero me apetece ir con Flamigo O sea, me apetece ir con Tauros Luego veremos Que a lo mejor ahora me parten la puta cabeza por ir con los malos Frigo, está tan loro en la base El Team Star tiene un estilo de combate peculiar Lo llaman Lluvia de Estrellas Con el botón R por bandera Envía a varios de tus Pokémon a combatir de forma simultánea ¿Ah, puedo varios? Si ves que tu equipo empieza a decaer Vente a hablar con el Menda Ya me encargaré de curar a tus Pokémon para que puedas volver a la carga Eso sí Si te retiras para descansar Los reclutas aprovecharán para hacer lo propio Que lo sepas Llamando a todos los miembros del Team Star Un intruso se ha colado en nuestra base Está claro que no sabe con quién se mete Hacedle ver las estrellas Pues aquí vamos a dejarte acampar a tus anchas, tío Pues mira que te digo Si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos Quizás salga a tu encuentro quien está al mando aquí Pulse el botón R para enviar a tu Pokémon Intentar derrotar a un número determinado de Pokémon del Team Star dentro del Limbo Durante estos asaltos puedes enviar hasta 3 Pokémon a la vez Perdar si se agota el tiempo o derrotas a todos tu Pokémon Vale Si tu Pokémon se debilita Pásate por una máquina de pendedor para restablecer sus PS 3, 2, 1 ¡Qué guapo! Hostia, que grande es el perro, ¿no? Va, 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 va Rápido, rápido Vale, buena Va, 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 va Vale Vale, va, 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 va Va, 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 va Follow, 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 follow El líder Vale, muy bien Por aquí Dale, a por estos, a por estos, a por estos Matar, matar, matar Mátalo Vale Por aquí no hay más Te puedes caer Ah, vale, pues es más fácil Venga, va, va, va Continuemos Muy bien Oye, eso está bastante guapo, eh La verdad Vale, quedan estos tres ¡Ole! Se viene reventado ¿De qué de ellos? Pues yo creo que no Nos han dejado para el arrastre Ya solo nos queda la última esperanza Ha estado bastante guapo esto ¡Uy! ¡Melo, eh! Mola mucho el personaje este, eh Jefe del grupo Fuego del Climazar ¡Melo! Así que has sido tú Quien nos ha declarado la guerra No sé por qué lo has hecho Pero me la refanflinfla Si buscas pelea Te vas a ir de aquí Bien servido Eso te lo garantizo Te vas a arrepentir De haber metido Tus narices Donde no te llaman El personaje está guapísimo Voy a ir con los tres que tenía Porque estaban tocados de vida, supongo, ¿no? Te voy a hacer morder el polvo Avisado quedas Vale, sequía Llevo todos Llevo todos Vale 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 Podrás aguantar el calor de nuestras llamas Lo acabarás reducido a cenizas Buah, es un temardo, ¿eh? Roda fuego Vale Este golpe va a... De parte de los reclutas que te has quitado para llegar hasta mí Voy a probar una cosa Quiero probar el perrito Al dash, boom Mira cómo atraviesa la tierra Nada, es espectacular Atraviesa la tierra como el mejor Eh, antojo por si tiene objeto Tiene niebla clara Me estás vacilando Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Eh... Niebla clara No sé qué más me puede hacer, la verdad Vale Mofflete estático Ay, no Quería que me dejara un PS para que me hiciera otra rueda de fuego y yo cambiar Al perrete Vale, pues nada Vamos a... Es bastante duro el Torkoal, ¿eh? Bastante durete No tiene más Pokémon, ¿no? Es el Torko No tiene otro Vale, crítico Va a sacar a Rebabrum Va, voy a tener que bajarte los humos No deja cambiar ni nada, ¿no? Ahora sí es el coche Pero este era cero, creo, ¿no? Claro, ¿de qué tendrá? ¿Con qué atacar? ¿Atacará por especial? ¿Atacará por físico? Vamos a hacer una... Es ya Pirochoque Eso es físico Y me ha quemado Y me ha quemado ¡Ojo! Tiene impulso Rebabrum Vale, chirrido falla Perfecto Disparo lodo Bien Bueno, tiene impulso O sea, se la va a subir otra vez ¡Qué guapa la música! Sí, River Me va a meter un castañón ahora Voy a ver las estrellas Vale Está a nivel 26 A ver, molesta un poco la velocidad La verdad Uf, el Taurus es verdad que lo tengo tocado Podría atacar con Taurus Ahora lo vemos Y ruido Vale Vale Muy bien Vale 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 Bueno, la velocidad ya Por las nubes A ver Si me hace chirrido Sofoco Que cabrón Va Aguanta bien Mientras no me queme Perfecto Aquí se whip No habéis visto a Flamigo todavía Que no quería utilizar a Flamigo hasta este momento Hasta que no lo tuviera 100% complicado Cuando he hecho a Flamigo he dicho Vale, vamos a acabar esto Me gusta la gente que no confía y al segundo ¡Pum! Bien hecho Flamigo Que rabia me da que todo termina así Con lo lejos que había llegado Tremendo cochozaco Tienes Hace algo más de un año Bueno, que tenemos lore y todo Puff, por los pelos Llego a tardar un poco más Y me pierdo toda la juerga ¡Mili, has vuelto! Sí Y no vengo con las manos vacías He conseguido hacer evolucionar unos cuantos charcadet El Autostar tendrá potencia para parar un tren Y correrá sin problemas gracias a ellos ¡Albricias! ¡Don Gus! Me sorprende que no se te fuera la fuerza por la boca ¡Eh! ¡Ojito con la puya! Luego te quejas de que la gente piense que eres un plasta ¡Mira quién fue a hablar! Doña, caigo mal a la gente Voy de guay por la vida Y soy antipática con todo el mundo Nada más lejos de la realidad, querido Gusy Lo que pasa es que Meli es tan guapa Que las demás chicas le tienen una envidia tremenda Así que finge ser así de bruta y mal hablada Para que no la vean así y la ignoren Pero le ha salido el tiro por la culata Y ahora les cae peor que al principio ¡Eri! ¡Como sigas hablando, cobras! No tenemos tiempo para discusiones, chicos Venga, que ya casi es hora ¡Qué ilusión! Por fin podemos poner en marcha la Operación Star ¿Contamos con el beneplácito de la Autoridad Suprema? Sí, ya se ha puesto en contacto con los abusones Para que se reúnan todos en el área recreativa Qué ganas de darle su merecido de una vez Me estoy caldeando de lo que no está escrito Mucho caldear, pero al final he salido escaldada Escaldada Escaldar que la han nerfeado muchísimo Pues nada, se acabó Tu Taurus me ha dejado para el arrastre Bueno, ha sido flamigo Anda como un... Como un Playmobil Admito mi derrota Toma esta medalla Star Más te vale que sepas lucirla con orgullo Achai... ¡Ah, puerta fuerte! Nos hacemos fotos hasta con los enemigos, ¿eh? Y ya que estamos Quédate también con este PT Total, ¿qué más da ya? Nitrocarga Ah, y no te hagas ilusiones, ¿me oyes? Se las ha ganado Tauros No tú Que Tauros tampoco Bueno, pues ya tienes lo que tanto querías, ¿no? Lárgate y déjame en paz, anda Melo, colegui del Team Star ¿Te importa echarle un vistazo a este Pokémon? Eh, ¿y tú qué encuerno eres? Char Un Charcadet Espera, no puede ser Gracias, Capo Squad Por ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Charmelo, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Estaba tan empeñado en encontrarte Que busca, que te busca Terminando en llegar a esta base Charmelo Se nota mucho el cariño que te tiene Normal Antes jugábamos juntos todos los días Hasta que me largué de la academia, claro Me basta ver cómo llamea Para saber en qué está pensando Seguro que en el fondo te hueles Porque ha venido a buscarte Hay que volver a estudiar Charmelo Yo creo que te está pidiendo que vuelvas a la academia ¿No te parece? Cierra el pico Oye Hablando de la academia Dicen por ahí que en vuestra base Se cuece un complot para atacarla Pero es verdad Ya está otra vez la peña Inventándose paridas ¿De qué van? ¿No tienen nada mejor que hacer? Bueno, siempre igual ¿Y qué hacíais conduciendo Ese bug atuneado entonces? El autostar Lo montamos para vengarnos De alguien que hace la tira de tiempo Pero hoy es la primera vez Que lo hemos puesto en marcha Pero un momento Nunca lo habíais usado ¿Y cómo que vengaros? ¿Vengaros de quién? ¿Te suena de algo la operación Star? No querrás decir la operación Star Dust Es la primera vez que oigo hablar de esa otra Tampoco me extraña El rey Acaba de decirle al enemigo Que hay un plan contra ellos El recuerdo que nos queda De aquel día Es algo que el Team Star Atesorará para siempre ¿Lore? ¿Tenemos lore? Lore, lore, macu, macu ¿O no? Ah, no Es simplemente Hemos acabado No nos dan más pistas Hay que ir derribando Más bases de estas Para más pistas Sumamos, claro ¡Frigo! He oído que Melo Ya no es la Ya no lleva la medalla Star Símbolo de su condición de jefa Sospecho que te lo ha dado a ti, ¿no? Sí Mmm, ya veo Sí, su cabeza Y ya, el escuadrón Sedar Tiene los días contados Melo Perdón, estaba pensando en voz alta Es hora de darle De darte la recompensa prometida Te voy a cargar unos puntos de liga En el móvil Ole Y nuevas MTs Ha aumentado también el número de MTs Que puedes fabricar en la máquina de MTs Seguro que te ayudan a fortalecer A tus Pokémon aún más Has echado de veras Muy buen trabajo Así que te mereces una recompensa adicional La encargada de abastecimiento Te entregará ciertos materiales necesarios Para crear esas MTs Muy bien ¡Ojo! Noah Oh, hola Soy Noah La encargada de abastecimiento No creo que te acuerdes de mí Pero me salvaste el pellejo Una vez delante de la academia Claro que me acuerdo ¡Eh! ¡No me digas! El caso es que, bueno Estoy aquí ayudando Como parte de mi búsqueda del tesoro Como se me dan bien las máquinas Y lo de hackear Y eso Me tienen aquí ayudando Como personal de apoyo Aquí tiene la recompensa adicional De parte de Casio PA Con esto tendrás bastante Para unas cuantas MTs Casio PA me ha dicho Que te dará recompensa Por cada base del Team Star Que desmanteles He oído que enviaste A tus Pokémon a combatir Por su cuenta Y que fue todo un espectáculo Gracias a vosotros La operación será un éxito Asegurado Quedan todavía Cuatro jefes de escuadrón En pie ¡Ánimo! Ha estado muy guapa La base del Team Star ¿Eh? Ha estado muy Muy guapo Estoy muy in Con lo que ha pasado Muy muy in A ver donde el mapa ¿Dónde estoy? Estoy por aquí Uy Me he metido Too much zoom Vale Hay que llegar aquí Pues vamos a llegar a Ciudad Leudal Y lo vamos a dejar por aquí ¿Eh gente? Voy a marcar aquí Me tengo que ir ya Vuelve a entrar en la base ¿Por qué? ¿Hay algo? Ah bueno Claro Ahora todo este territorio Es mío En teoría ¿No? Todo este territorio Ahora será mío Joder No puedo subir ¿Sabéis a qué me recuerda Todo esto? Al Al Saddles of Mordor Me recuerda un poco El rollo Bueno Es lo mismo Joder Pilla el objeto Coño Llegaría ahí saltando Vamos a intentarlo Wale Vaya brinco he pegado Vaya brinco he pegado A ver Cúrame ¿Qué opinas del mundial? Que tengo ganas de que llegue Pero que está todo mal En general En el mundo Que está todo mal En el mundo Eso opino Esperamos volver a verte Hasta luego El pájaro Bueno Aquí hay nuevos Y aquí hay un teracristal El pájaro Gente Vale Doble patada Hostia Ah vale Que ha sido crítico Waterrell ¿Crees que México gane? Ojalá lo ganara México La verdad Bien El pajarilio ¿Cuántas medallas tienes De las 18? Contando todo He hecho un Dos medallas Uno del Team Star Y un dominante Atrapado Pues ojo Este le quiero poner En el equipo Los huesos de sus alas Producen electricidad Con las corrientes de aire Para cazar Se zambulle en el mar Y electrocuta su presa Es otro de agua Digo otro de volador Pero me apetece Tenerlo en el equipo El pájaro Sí, sí Y se va a ir paumo Se va a ir paumo ¿A qué fase va a llegar España? Pues ni idea Vamos a capturar este también ¿No? Que este también me gusta Ojo, eh La evolución me mola mucho Buena baza Hostia, vaya guantazo Le acabo de dar Vaya guantazo Le acabo de dar Uno Dos Tres Capturado Y se empieza a escuchar el Seidak Produce electricidad Quitando la cola Si se siente en peligro Hace parpadear a su cabeza Para alertar a sus compañeros No Quiero ponerle mote ¿Qué me he perdido? Pues mira Te has perdido todo el directo Porque Vamos a dejar aquí El episodio para YouTube Gente, dejar un buen like Nos vemos en el próximo vídeo Con más Abajo en la descripción Tenéis el Twitch Donde he hecho esto en directo TikTok Instagram Twitter Lo tenéis ahí abajo Y suscribiros a YouTube Que también estaría muy bien Gente, nos vemos Chao